Bueno, Nacho se encargó de todo lo que es el diseño y armado de pista y bueno, lo que es eso a mí me sacó un gran peso de encima, mucha responsabilidad, dejarme poder ocuparme de otras cosas y bueno, a ver, con un criterio, una calidad, una responsabilidad y un conocimiento técnico impecable, increíble, que a ver, es indiscutible. Entonces, bueno, pude estar mucho más relajada en este torneo porque, bueno, tengo tremendo respaldo, ¿no? ¿Hoy cuántos jinetes participan? Hoy van a pasar 190 binomios a lo largo de todo el día, pruebas ya se saltó de 50, ahora están saltando 70, nos faltan los más chiquitos y las pruebas más importantes del día. Hay niños que por primera vez están, ¿no?, con su familia. Sí, hay chicos que están saltando por primera vez, haciendo su primera experiencia y bueno, y tenemos también jinetes de renombre, ¿no?, saltando. ¿Cuántas delegaciones tenemos hoy? Hay alrededor de 12, 13 delegaciones, hay muchísimos clubes. Bien, el portero resaltaba recién, ¿no?, que es importante que participen, que estén, que cuiden a sus caballos, bueno, y todo esto, ¿no?, acompañar también a estos centros ecuestras del interior. Bueno, sí, la verdad que el apoyo es importante, es importante, yo creo que la convocatoria tiene que ver con eso, ¿no?, que nosotros salimos muchísimo, vamos a muchos lados y contar con el apoyo de ellos, ¿qué puedo decir yo? Para mí es un privilegio, es una de las pocas veces que, dentro de todo, puedo disfrutar un poco más del torneo, porque, bueno, tengo un equipo, tengo un, o sea, más que un respaldo, es, estoy con lo mejor de lo mejor, entonces, no puedo pedir más. ¿Cómo le ves a Laura hoy? ¿Cansada? ¿La ves agitada? La veo muy contenta, demasiados elogios, muchos elogios para conmigo, creo que, bueno, tenemos una relación muy, de amistad muy linda, compartimos muchas cosas, muchos principios, fundamentalmente, y, bueno, disfrutamos de la actividad que hacemos, estamos felices haciendo esto. Entonces, uno lo hace con mucho amor y, bueno, eso se nota, ¿no? Se nota, si vos ves lo que es hoy esta fiesta, esta gran fiesta, te vas a poder dar cuenta de lo que estoy diciendo. Están entrenando a uno de los herederos de esto, ¿no? Sí, sí, Agustín Raimondo Massina es un chico, principalmente como persona, maravilloso, es un gran jinete, es muy trabajador, estamos trabajando, como te comentaba hace un ratito, en todo lo que yo he aprendido, estoy tratando de enseñárselo, con todo lo mejor que yo me he guardado de muchas personas que me han ayudado, yo hoy puedo hacer lo mismo. Es una gran bendición para mí poderlo hacer. Bienvenido, entonces. Gracias, muy amable. Gracias, Laura. No, gracias a vos, Diego, por acompañarnos, por apoyarnos, por mostrar lo que hacemos. Y, bueno, nada.